Acabo de entrar a este parque a escuchar un mitin de un poco nombrado de partidos de izquierda que piden el voto. Yo permanezco indiferente al discurso, como si fuera un votante de España 2000. Intentaré resolver mis dudas como votante sobre temas como si se puede vivir sin dinero, ser feliz sin un coche, existir sin trabajar, prosperar sin chafar la cabeza al prójimo. Vamos hacia alguna parte sin ideologías. Intentaremos que nos lo aclaren, es un tipo de preguntas. Cada vez tengo más claro que no vamos a ningún sitio.